Una persona competitiva es una persona que va a seguir adelante ante las demás personas, sino poniéndonos retos a nosotros mismos, siendo mejores personas para mejorar así no no más nuestro país, sino México. Ser competitivo es ser una persona que ayude a las personas para ser un mejor agente de cambio para nuestro país y para Culiacán, Sinaloa. Es salir adelante sin importar los obstáculos, siempre cuidando a los demás. Ser competitivo para mí parte de la humildad, después de la humildad tienes que prepararte, tener preparación, prepararte para la acción y ser audaz, arriesgarte cuando las oportunidades se presentan para hacer un cambio en tu entorno. La competitividad para mí es identificar tus talentos, desarrollarlos realmente, tener esas ganas de desarrollar tus talentos y después ya que eres un experto en esos talentos que tienes, ponerlos a disposición de la comunidad. Ser competitivo no va más allá sobre realizar cambios en ti mismo, en tu integridad, sino simplemente marcar la diferencia, establecer nuevas estrategias para lograr objetivos que tú mismo te cumpliste o determinaste para lograrlo.